todos somos gamers, todos somos eSports, todos somos PRO GAMER PODCAST la gente que tal bienvenidos al episodio 69 de PRO GAMER PODCAST yo soy Leonardo en Kajima y es un gusto estar acompañándoles otra semana aquí desde los cuarteles generales de PRO GAMER cada uno en su cuarto de su casa y ya saben no tienen que salir de los domicilios bueno háganlo de manera cuidadosa para cosas esenciales porque tenemos que seguir evitando la COVID-19 que está cada vez pegando más fuerte como todas las semanas traemos bastante información que ya vamos a estar desmenuzando en este episodio de PODCAST hoy no vengo solo siempre vengo acompañado y en esta oportunidad está mi buen amigo Fer ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? A todos los escuchan un gusto volver a grabar juntos como dices hay bastante información para desmenuzar y me uno a tu recomendación de todo lo que nos escuchan por favor chicos sigan cuidándose especialmente más que por ustedes por su familia evitemos que esta pandemia siga golpeándonos al país ahora sin más les paso a mi compañero Clau ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de PODCAST hoy regresamos ahora sí tuvimos un poquito más de tiempo para tener un montón de noticias buenas y ya estamos listos para hablar de eso porque hay mucho de que hablar creo que nosotros mandamos como una misma maldición a nosotros porque siempre que grabamos decimos nos vemos la próxima semana ahora sí la próxima semana y cuando decimos eso no grabamos la otra semana así que creo que vamos a dejar de decirlo vamos a dejar de decirlo para comenzar eso sí este episodio de PODCAST quiero una bueno es una triste noticia que ya muchos a estas alturas deben saber que el intérprete de la canción el opening de Dragon Ball Z Ricardo Silva falleció el domingo en la noche a los 67 años de edad es una pena y es algo muy triste debido a que ha acompañado a la mayoría de nosotros a la mayoría de gamers a la mayoría de fanáticos del anime a la mayoría de personas en sí que han visto esta serie desde muy pequeño no solamente Dragon Ball también ha visto Pokémon, Digimon los supercampeones a los que él ha dado voz así que es una pena inmensa y es una gran pérdida para toda esta cultura aquí como se le suele decir su partida así que es una noticia muy triste que ha estado rondando que ya René García, Mario Castañeda ya se han despedido de él sus grandes amigos y voces también de la importante anime en nuestra región así que sin nada es como un pequeño homenaje a todo lo que ha hecho en su carrera y por lo que se le va a recordar para siempre porque sus canciones y sus letras siempre van a estar con nosotros y habiendo dicho eso pasamos a la sección de qué hemos jugado este fin de semana Lo que jugamos esta semana Lo que jugamos esta semana Fer, ¿qué has estado jugando durante estos últimos días que no hemos conversado? A ver, bueno primero en Switch jugué Scott Pilgrim vs. The World Ah, sí, ahí está Tremendo nombre Fue la primera vez que juego el título, o sea yo no lo jugué originalmente como saben la historia este juego es muy curioso, o sea se estrenó en 2010 a la par con la película de Hollywood pero no es que el videojuego está inspirado en la película, no ambos son interpretaciones propias del anime, perdón, del cómic, ¿no? Donde nace esta historia Que es tan curiosa como absurda, pero en verdad sirve como columna vertebral para todo el argumento de la campaña Es Scott Pilgrim, está enamorado de Ramona Flowers Pero para ser pareja él debe enfrentarse a los 7 ex, ¿no? De ella, ¿no? Es una pelea, o sea son 7 peleas que él debe enfrentar para poder tener el amor y la tranquilidad de estar con Ramona Es así de curiosa la historia Y en verdad es un beat'n'up, el juego es un beat'n'up con una estética retro así a lo Super Nintendo, ¿no? Con gráficos de pixel art pero con una cantidad de detalles muy chévere en verdad me ha gustado bastante a nivel visual el aspecto como lucen los personajes con ciertos así niños al anime las expresiones, las caras de ahí la ambientación general los diseños de los escenarios, los personajes y demás o sea, es todo un trabajo muy, muy minucioso, muy chévere y como les comentaba, porque es un poco curiosa esta historia porque el juego se estrena, tuvo su éxito catapultado obviamente por el éxito también de la película pero en el 2014, fines de 2014 el juego desaparece de todas las tiendas al parecer por temas de licencias y se convirtió pues en una especie de mito, de leyenda por el hecho de que nadie podía jugarlo o sea, salvo los que en su momento lo compraron ya no había la posibilidad de tenerlo ni en Steam, ni en una página online de juegos en consola, ¿no? Entonces, este... ya tuvieron que pasar más de seis años para que Ubisoft, no sé si será, pues recómpralos basándonos en el hecho de las licencias recómpralos derechos y lance este juego de nuevo, ¿no? Ahora, mi crítica va a que este juego es simplemente, o sea, esta edición que les comenté que es Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition es el mismo juego del 2010 simplemente de que le han agregado los DLC que salieron a lo largo de los pocos años que estuvo... Y también le pusieron online porque el gitano tenía online Claro, pero justo averiguando leyendo en el... entre los... este DLC que tenía o sea, uno de los DLCs digamos, actualización gratuita que tuvo el juego a mediados de su vida fue precisamente la posibilidad de jugar online o sea, si es parte de... Absolutamente no recuerdo eso porque yo también tenía el juego en mi Xbox, en mi Play y nunca tuve esa actualización o quizás tenías que pagar por online Bueno, eso es lo que... Porque nunca había comprado de eso Bueno, tal vez sí tenías que pagar, ¿no? Pero ahora ya es gratis Pero bueno, es parte del pack, ¿no? Digamos, este... que incluía otros personajes este... un par de modalidades de juego extra que tampoco son la gran cosa o sea, sinceramente o sea, quienes tuvieron... o sea, y particularmente si yo hubiera tenido... tenía... si tuviera... hubiera tenido el juego en el 2010 este... no veo razones para comprarlo en el 2021 nuevamente porque como les digo o salvo que quieras pues jugarlo en... en consolas de toda la generación, ¿no? Pero salvo eso no veo otra razón Bueno, eso no es cierto porque... no hay... si lo compras en PC ahí lo tienes para... para siempre en cualquier PC que puedas desde aquí hasta futuro Ah, claro Claro, sí Porque si no estás saturado en las consolas pues aún así cuando ya no... ya no exista PlayStation donde vas a conseguir para jugar Sí, pues... en verdad sí así que este... como les comentaba el juego es entretenido sí o sea, la historia me gustó la música es muy buena en verdad eso sí este... Es el mejor son de 2010 eso se acaba así Sí definitivamente coincidió y... lo único que no me cuadra mucho es el sistema de combate o sea es adecuado sí pero ya se siente viejo o sea se siente que ya se sienten estos 11 años que han pasado de lanzamiento o sea ya en 2021 hay hay beat'n'ups mucho mejores igual del corte indie o sea no hablo de un triple A sino de un juegos corte indie que tiene mucho mejor beat'n'up este... mucho mejor sistema de combate o sea el hitbox es muy exigente en este juego o sea tanto el personaje como el enemigo tienen que estar en la misma línea para que el golpe entre si no tú estás tirando golpes al aire prácticamente y te conviertes pues en un blanco fácil si te rodean entonces esas cosas que esos detalles que sí creo que ya deben haberse pulido mejorado en una versión en un relanzamiento pero como les digo al final esto no es un remake ni un remaster nada prácticamente simplemente es el mismo juego del 2010 adaptado a las consolas actuales y con el PC este... y eso entonces los extras como también les comenté no son muchos un par de personajes un par de modalidades extras lamentablemente las modalidades extras no se pueden jugar online o sea el online solamente está para la campaña entonces ahí por ejemplo es este limitante también o sea no puedes jugar las cuatro modalidades extras que hay no puedes jugar online tienes que jugarlo con alguien en modo local este... yo tuve suerte ahí porque porque yo lo compré en PC y lo jugué con mis amigos un parsec o sea que pudimos jugarlo sin problemas aun así sea lo tal estuvo bueno si ah bueno ahí si ahí si tienes esa ventaja bueno en PC bueno si tiene un parsec bueno ahí si podrían jugarlo en cooperativo ¿no? de ahí que otra cosa más un detalle precisamente hablando de cooperativo o sea yo creo que este juego se disfruta y se puede jugar y de hecho es más accesible si lo juegas con amigos con gente porque si lo juegas en solitario o sea es bien complicado se hace bastante cuesta arriba de hecho en mi análisis lo puse en más consolas o sea siento de que es una dificultad abusiva que te obliga a rejugar y rejugar para poder crecer de nivel y recién ahí poder pasar porque o sea yo como un nivel de nivel 1 de personaje o sea imagínate llegar a la mitad de campañas muy complicadas a mí yo no me considero tan manco en Videnados y en las dos primeras misiones me demandaron morir muchas veces hasta que mi personaje ya tenía pues un nivel 5 o 6 y ya con eso recién ya se me hacía más accesible pero siento de que eso esa dificultad se hacía muy grande muy evidente porque estaba yo solo pero jugarlo en online con otras personas hasta 4 y hacer sea más digerible y más fácil pasarlo creo que ahí en solitario no lo recomiendo tanto es un poco más complicado y no tan divertido como es jugarlo en compañía definitivamente en dificultad de eso me he dado cuenta de que un gran problema es que cada vez que aparece enemigo siempre vienen tirando tirando ataques porque entran casi instantáneamente y te golpean al toque mientras que digamos algo como 6 of race 4 los enemigos solamente entran y tú los puedes meter el primer golpe si quieres así los mantienes si 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 y bueno eso también a veces coincide la dificultad también se hace un poco más evidente porque no puedes continuar o encadenar combos tan fácilmente o sea por ejemplo tienes un enemigo que está tirado en el piso y para golpearlo en el piso tienes que estar muy pegado a él y los comandos no son tan adecuados en ese aspecto o sea no es tan intuitivo en la jugabilidad como si en otros juegos en los cuales pues puedes seguir dando golpes y encadenar cadenas de ataques entonces creo que ahí se siente un poco esta diferencia estos años que han pasado en su lanzamiento en el cual en el 2010 tal vez sea un vidrio competente pero en 2021 ya hemos visto muchos mejores juegos en ese género entonces lo recomiendo si me parece una opción recomendable para quienes no lo han probado como yo o sea yo no lo probé en su momento y me parece una perfecta oportunidad para jugarlo es divertido jugarlo con amigos tiene una banda muy buena a nivel visual es bastante efectivo así que en esos aspectos si si ya lo compraste en el 2010 ya lo pasaste lo jugaste rejugaste no veo tantas razones para volver a comprarlo porque como les digo no tiene nada no hay novedad no hay omisiones extra no hay no hay al menos que quieras conservarlo como que si lo quieres claro como una especie de para hacerlo siempre no como que si pero traes licencia porque va a pasar va a pasar que no entran la licencia es posible es posible así es posible y de ahí estuve jugando otro título que es más que nada una demo que es este juego llamado Balan Wonderworld este en verdad más que el nombre o sea yo lo he jugado por por la gente detrás o sea este juego es el nuevo título de Yushinaka y Naoto Oshima que son los creadores de Sonic entonces ese pedigrí de la gente que está ahí pues obviamente me llamó a jugar ese título que a nivel visual cuando lo presentaron el año pasado me acuerdo se mostró como un exclusivo de Xbox de hecho se daba la impresión de que iba a ser solamente para la consola algo que en verdad me lamentó en su momento pero después ya se confirmó de que iba a ser para todas las consolas de hecho están tanto en Play 4 Play 3 perdón Play 5 Xbox One Xbox Series X Nintendo Switch y PC entonces están prácticamente todas las plataformas había sido probada pero al menos la demo me ha dejado una sensación bastante agridulce no es no evidencia el pedigree de la gente que está detrás el juego es interesante a nivel visual por los dibujos o sea el diseño de los personajes este mundo fantástico que me recuerda mucho a Alicia en el País de las Maravillas pero de ahí a nivel jugable en verdad es bastante deficiente es un es un juego de plataformas y aventuras en 3D de acción perdón en 3D en el cual tú controlas a dos hermanos que entran a este mundo fantástico este Wonderworld siguiendo pues este personaje llamado Valance que es una especie de mago de hechicero no sé en la historia al menos la demo no te cuenta bien todavía qué cosa quién es este y adentro de la historia o sea cuál es la diferenciación no sé que te dije obviamente en las plataformas hay secretos en el mundo enfrentar enemigos el factor diferencial de este juego es que puedes cambiar de traje o sea el personaje cambia de disfraz y cada disfraz tiene un poder distinto hay un disfraz que te hace hacer un doble salto hay un disfraz que te permite flotar unos segundos en el aire hay otro disfraz que te permite lanzar ataques a distancia y así pero su implementación me pareció tan parametrada o sea tenías que pasar un hueco y justo ahí estaba el trajecito que te hacía flotar un rato para que puedas saltar este hueco que sin él no podías entonces como que espero que más adelante se modifique eso pero se sentía como que todo estaba muy orquestado como para que utilices los ítems y puedas seguir avanzando ¿no? otra cosa que o sea en el juego habrá pues unos 10 trajecitos según lo que leí en su momento de lanzamiento va a tener más de 80 o sea imagínense la cantidad de cosas pero esto acarrea algo más o sea hay trajecitos que su poder son muy similares entonces como que no hay tan factor de diferenciación y otra cosa que me he dado cuenta es que el cambiar los trajes en tiempo real lo cambias con L1 o R1 bueno dependiendo ya de la consola de los juegos de Play 4 hay una pequeña secuencia entre cambio y cambio de traje que en verdad me parece una pausa más incómoda que útil no es tan intuitivo como que estás en plena batalla y quieres hacer un cambio en ese momento y sale esta pequeña secuencia que te corta un poco la acción y otra cosa que me he dado cuenta que tampoco me gustó fue el nivel de dificultad que en verdad era anecdótico si es que acababa la palabra o sea hay dos misiones y un enfrentamiento contra un boss en ambas misiones digamos básicas apenas habrá dos enemigos que me he cruzado y los enemigos mueren de una manera pues sencillísima simplemente chancándolos o lanzándolos un ataque no tienen mayor resistencia el boss es igual de débil creo que me soportó tres ataques y tenía ataques pues de lanzaba como remolinos pero también era tremendamente fácil de ver para donde iba el ataque y te movías para un lado y simplemente golpeabas y como le dije tres veces y ahí quedó esta demo me ha dejado en vez de darme más ganas y expectativas por jugar el juego completo me ha quitado las ganas así que bueno saquen sus propias conclusiones al menos yo les digo que prácticamente me he quitado las ganas de jugar el juego pero bueno habrá que ver si el juego completo ya sorprende y cambia no creo que cambie mucho a nivel estético gráfico y técnico porque ya falta el juego sale en marzo así que falta un poco más de un mes así que bueno será cuestión de ver si es que hay algún cambio mayúsculo ya con el juego y se ven nuevas mecánicas que no se han visto en la demo fuera de eso les invito a que lo descarguen está en todas las plataformas la demo no he tenido problemas técnicos en play 4 salvo algunos bajando bajones de la tasa de frames pero si he leído bastantes reportes en switch que es bastante deficiente la demo con bajones hasta 15 o 10 frames tiempos de carga bastante largos entonces como que preocupa un poco espero de que la versión de switch al menos por la demo parece que va a ser la más la menos favorecida en el lanzamiento así que habrá que ver pues espérense como se desempeña el juego completo pero en todo caso ya como les comenté ya está la demo pueden probarla bajenla está gratis y ya saquen sus conclusiones y de ahí para cerrar estuve jugando bastante Warzone o sea es algo muy raro porque yo me juego todos los Call of Duty un juego de más de un año salido sí o sea yo como les comentaba a Leo yo prácticamente me juego todos los Call of Duty pero Warzone casi ni caso le hice o sea no me llamó mucho la atención en su lanzamiento y este no tenía prácticamente incentivos para jugarlo y este y hace un par de semanas mis amigos con los que siempre juego Call of Duty me dijeron pues como les comenté pues de que había esta división del grupo que algunos quieren seguir jugando Modern Warfare y otros que ya están jugando Cold War entonces como que el grupo se ha dividido entonces encontramos en Warzone la posibilidad de volver a unirnos entonces me dijeron juega bájatelo descárgalo y hay que jugarlo y ya pues hice caso y en verdad pues me he enganchado mal o sea estaba jugando toda esta última semana prácticamente todos los días con mis amigos no he ganado aún no he conseguido que el helicóptero me lleve pero ¿pero has estado jugando el Warzone o has estado jugando el modo Resurgencia? no, no Warzone 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 también es chévere es divertido es más casual sí me imagino que sí pero o sea nos hemos ido de cabeza Warzone y en verdad es bien complicado o sea tiene su gracia nos hemos matado de risa por las muertes estúpidas que hemos tenido sinceramente yo me he muerto cayendo del paracaídas por no saber abrirlo en su momento o disparado un bazucón y la bazooka explotó en mi cara prácticamente y quedé muerto o sea nos hemos matado de risa con mis amigos pero sí lo máximo que hemos estado ha sido quedar cuartos o sea cuando ya el circulito estaba ya en nada que hemos estado así gritando de tensión y diciendo por allá por allá te estoy disparando por acá por allá eso es un mate de risa pero creo que como dice Kloch o sea lo he descubierto un año después pero en verdad me he matado de risa haciéndolo y bueno vamos a ver hasta cuando nos aburrimos de jugarlo y nada así que si lo tienen o sea está gratis así que pueden bajarlo descargarlo y jugarlo así que es una una buena opción sé que la recomendación llega un año tarde pero bueno a nada quizás para el próximo episodio ya tienes tu primera victoria ojalá ojalá claro claro yo también lo tengo en mi computadora pero no no suelo jugarlo mucho porque como no tengo muchos amigos que juegan Warzone y algunas veces los que juegan juegan en un horario en el que yo ya estoy durmiendo no lo he probado del todo he jugado un par un par de partidas pero si se ve se ve muy muy chévere así que así también un día de estos le doy ¿hay crossplay entre PC con si 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 lo que se ve es que puedes jugar con si tu amigo tiene Xbox o Play o PC y pueden jugar increíble ya está entonces un día le metemos al Warzone entre todos Kloxinho ¿qué has jugado en estos últimos días? bueno justamente algo chiquito que jugué un día pero porque es un pequeño demo pero jugué básicamente la demo de Windjammers 2 que ha salido en Steam creo que todavía sigue disponible y es un buen demo porque tiene modo online todavía o sea que puedes jugarlo online y probar a ver si en realidad el juego te corre bien y Windjammers es uno de esos juegos de Neo Geo que eran que no eran muy conocidos pero eran muy entretenidos porque su modo su modo versus era bastante bastante particular es básicamente imagínate Punk pero lo haces con Frisbees o sea que son dos personas desde la cámara de arriba y se lanzan un Frisbee y para ver cuál es el que pasa y puedes golpearlo contra la pared para que hacía algo diferente si tienes poderes para también para también poder sorprender a alguien y es un juego chiquito pero es rápido es divertido y lo estoy jugando justamente a través de online y también usando Parsec para jugarlo en modo en modo local porque ahorita no tiene para jugar con amigos el online es matchmaking te encuentra cualquiera y ahí entra pues es como es ahora pero en cuanto al juego se ve muy bien está hecho por la misma gente que hizo el Streets of Rise 4 o sea que tiene esos mismos gráficos de personas dibujadas con altos sombras todo en negro todo ese mismo estilo que tenía el Streets of Rise 4 que acaba de salir solamente que un poquito más un poquito más colorido un poquito más noventero es toda la media de los stations en la playa y es un buen juego se siente bien los controles funcionan muy bien tiene buena respuesta y será un juego divertido para jugar con gente como que no le veo que tenga mucho futuro porque eso es al mismo tiempo es como le explicas a alguien solamente manda Freefish nomás no pero será divertido y espero que le pongan menos traten de ponerle un modo cuatro jugadores porque sería bueno ver que tanto se va ahí porque ahora solamente solamente exista dos y el dos y el original también solamente era dos está bien yo lo recomiendo para la gente que lo quiera jugar y si no están seguros solamente pruebanlo en Steam gratis un demo de 200 megabytes tiene online y modo local o sea que pueden jugar todo lo que quieran pero la mayoría de mi tiempo se ha ido otra vez jugando RAST porque dije ya ya me había casi me había sacado el bichito pero eso nunca se va ¿no? sobre todo lo que pensaba era ¿qué tal si me hago mi casita otra vez? si me voy a otro servidor ¿qué tal si tengo mi aventura yo solo? y bueno cuando yo me di cuenta son como dos días que he estado doce días que he estado jugando es un juego entretenido todavía como que mucha de la diversión es en todo lo que cambia toda la gente que conoces y como las aventuras que tienes cuando estás solo no cuando estás solo sino las aventuras que tienes en el momento por ejemplo justamente mi última aventura fue ayer creo que cuando hubo un paquete en el aeropuerto en el mapa hay un aeropuerto que se le dice estas zonas monumentos y son básicamente lugares gigantes que están abandonados y tienen un montón de recursos que puedes ir a sacar y nadie puede construir ahí o sea que siempre tienes que ir caminando o siempre tienes que tomarte en peligro para poder ir a parmear los lugares y hay un lugar que uno de los lugares es el aeropuerto y el aeropuerto muy de vez en cuando como que dos veces al día cae una caja una caja especial con un montón de loot de 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 ver alto pues de de high tier o sea de que digo ya pues ya está un poco lejos el aeropuerto pero ya que fue no he estado haciendo nada voy a divertirme y me voy al aeropuerto a ver si se ve la caja y obviamente si está en la caja es porque debe haber un millón de gente ahí esperando para poder sacarle sacarle el jugo o sea que ya vamos a pelear ya por esta cosa ok entonces cuando llegas ahí esos raids y cuando llegas ahí básicamente la caja tienes que activar y demora como 15 minutos en abrirse o sea que cuando la actives tienes que espérate 15 minutos ahí esperando a ver si aparece alguien la gente se acercando y yo me puse ahí justamente en una torre arriba cerca del cerca de la caja en el aeropuerto tratando de ver si venía gente solamente tenía una pistola no tenía nada realmente para buen alcance pero dije ya pues al menos se verá y tuve que esperar ahí 15 segundos mientras no escuchaba nada porque en ese juego tienes que escuchar si no los escuchas venir te van a agarrar pego pero me quedé ahí lo tenía todo contado en mi reloj ahí ya está bien son las 5 y 59 o sea que la caja se abre alrededor de 6 y 12 salgo 6 y 12 salgo ya estoy esperando ahí cada minuto que sale digo en cualquier momento me caen en cualquier momento pueden estar pueden estar ahí adentro sin haber hecho ruido o sea que ya llega el momento queda un minuto para que salga la caja ya salgo salgo a ver si hay alguien la caja está ahí no más parece que está solo todo y me doy una una pequeña vuelta en la esquina y hay como 5 personas que están entrando a agarrar la caja así que saco la pistola y plan no más mato todo lo que puedo le disparo a todos disparo a todos aléjese de mi caja de mi caja es mía es mía y me peleo con 5 personas y por suerte ellas no tienen muy buen gear solamente tienen como que tienen como que api flecha ballesta y uno tiene una pistolita de menor nivel que el mío o sea que y tenía justa y justamente tenía buenas curas o sea que me disparaban me curaban me disparaban me curaban y lentamente me las bajaba y les ganaba en daño y tuve que bajarme me bajé como a 3 como que le disparé a 2 se escondieron se escondieron cerca porque se estaban porque te estaban en nivel baja vida nosotros no me no me estaban dando bien o sea que dije ya está bien nadie se mueve o sea que lo que voy a hacer es ya voy a saltar voy a agarrar la caja voy a sacarme de todo y me voy corriendo es lo que voy a hacer o sea que voy agarro la caja encuentro todo tiene buen loot tiene una tiene un lanzamisiles ahí dentro ya está bien me voy y justo estoy cerca de la caja y escucho a las a los enemigos no lo sé escucho el sonido de usar la usar la la como se llama la malla para poder sanarse y alguien comiendo así que ya esos no tienen no tienen buena no tienen buena vida dos balas los maté a los dos y ahí ya está bien y ese ángulo ese es mi ángulo o sea que fui y me voy corriendo me voy corriendo más no voy hacia atrás claro que pude haberlos matado y quedarme con sus cosas pero no vale la pena me voy me voy y me fui corriendo justamente la noche así así en la oscuridad como 20 minutos corriendo así nomás para que nadie me vea y lo logré o sea llegué a mi casa con todo el loot intacto llegué con con tres armas llegué con el lanzamisiles llegué con un explosivo y ya el mejor momento del día me llevé todo y solamente porque corrí como un cobarde qué buen loot ¿no? es tan bueno y son esos los momentos los que da el juego bueno pero son esos momentos donde no sabes qué va a pasar y a ver si lo logra pues ¿no? ese es el juego se acerca eso es lo bueno de Rast tiene estos momentos increíbles que que están que pueden lograrse pero también da mucho miedo porque ahí en ese juego te pueden quitar todo te pueden quitar la casa te pueden quitar todas tus cosas y te dan miedo siempre de que de la nada alguien se aparezca en tu casa en tu puerta y empiezas a tocar y dices ok es hora de sacar la escopeta nomás aquí aquí termina todo aquí termina todo simulador de de latinoamérica es el tiempo es la hora supongo que es la hora y así ¿no? sí también he jugado poco al Rast un par de días nada más pero si te das cuenta estás jugando y de la nada pasaron tres horas y estás picando los mismos árboles durante un rato ¿no? sí pero tu casita ya está más avanzada ya tienes tu caballito y tienes todas tus cosas eso sí también influye bastante como dices los raids y los enfrentamientos y también tener ahí algunos amigos en tu party para que sea más mucho más entretenido así que está buenazo el juego sigue siendo uno de los más jugados en Steam y también viene para la versión de Play 4 o creo que Play 5 claro próximamente va a llegar a consolas así que la base de jugadores va a seguir creciendo así que tiene mucho por delante todavía ese título a pesar de que un poco de la popularidad vino gracias a los youtubers y ahorita los youtubers también están pensando en otro juego han dicho que van a abrir un servidor en Ark en Ark Survival que es otro tiene una temática parecida sí pero el problema es que Ark Survival es un juego que requiere mucha PC aunque está muy mal pensado así ah claro ese es el juego del que Vin Diesel va a hacer la secuela por ahí también por ahí si están por ras o también pueden pueden ir viendo ese el Ark se supone bueno más que todo por como los youtubers llevan y jalan la atención de mucha gente puede ser que también se ponga de moda próximamente y ya saben otra recomendación más para estos días de cuarentena por lo menos en Perú que estamos hasta el domingo 14 y no sabemos si es que dirán dos semanas más creo que es muy probable de que lo hagan así que ahí tienen otra recomendación para jugar yo he estado mira a diferencia de ustedes dos he estado jugando un juego single player que es muy raro este 2021 no he jugado no he jugado mucho multijugador sigo jugando GTA la verdad GTA 5 ya estoy como 26-30 horas justo le comentaba a Fer antes de comenzar el podcast en el momento en el que iba y le comenté una opinión medio polémica que ya lo he mencionado en otros lados y conversando en chats y que me han dicho de todo de que no me gusta mucho el personaje de Trevor o sea es chévere por como es su personalidad bien todo un loco y muchas veces he leído también en reseñas y todo que es un poco el jugador de GTA que quiere entrar matar robar y hacer todo lo que quiera personificado en la historia pero algunas veces es bien injusto me da pena sin adelantarme mucho o para los que no lo han jugado aunque ya es un juego de hace 7 años muy tarde lo estoy probando es que mata un par de personajes con los que se relaciona ahí o que le ayudan a hacer sus fechorías en los santos y la verdad es que me dio mucha cólera cuando lo hizo y lo hace así de una manera muy muy como si nada hubiese pasado así que justo le agarró un poco de bronca a Trevor pero pero ya la experiencia de GTA es muy buena su historia está muy bacán aunque ya también hay algunas misiones que se están expandiendo pienso que mucho y sin llegar a un lugar muy profundo bueno tampoco puedo esperar muy profundo sabiendo un poco el contexto pero creo que se está expandiendo un poquito de más igual ya estoy por llegar al tramo final del juego como digo el mundo de los santos es muy chévere de explorar aunque algunas veces abusan de la navegación en carro abusan tanto que varias veces también me dan ganas de conducir bien en la ciudad intentando respetar las señales de tránsito sin adelantar a los carros es entretenido de vez en cuando y nada así que ya espero que para la próxima semana o para el próximo episodio de podcast ya haya terminado el juego está muy bueno la verdad obviamente con sus falencias y el hecho de que hay muchas escenas de controlar un helicóptero o un avión la verdad es que me desespera es muy no entiendo como puedes hay jugadores que realmente son perfectos con el helicóptero no lo entiendo la verdad es un trauma que tengo en el juego el helicóptero es injugable me acuerdo de verdad no podía por lo menos una vez que ya le agarras el ritmo en el aire ya más o menos como que lo controlas pero al momento de aterrizar es otra vaina también o sea tienes que estar en el lugar exacto se te da un poquito de explota tu avión te explota tu helicóptero no es todo un tema así que ya bueno ya voy a estar comentándoles el final algo que no les había comentado ha sido algo personal es que hace unas semanas como estábamos todos mis familiares intentamos jugar juegos de mesa yo no soy alguien muy fanático de los juegos de mesa pero mi hermana compró el juego de la vida y compró un monopolio express no speed monopolio speed se llamaba el primero era no sé si han escuchado del que tú puedes es un tablero en el que vas escogiendo una profesión vas teniendo hijos e incluso te retiras al último como que te jubilas y la verdad que estaba muy interesante pensé que no podía llegar a un grado de opciones tan amplia como lo mantiene y la verdad que se han pasado minutos muy muy entretenidos jugando jugando eso por ejemplo mi hermano ha estado comenzó como profesional como maestro me parece y terminó como vendedor pero con una clase inmensa así que y otra sorpresa fue el monopolio speed que es un tablero en el que cuatro jugadores juegan a la misma vez cada uno tiene su su dado cada cada propiedad del monopolio cuesta mil o sea solamente es un billete de mil existen existen dos paradas dos go en cada esquina y la verdad ir a la cárcel no sirve de mucho la cosa es que es como un pequeño temporizador que tú le das play durante un par de minutos todos los jugadores empiezan a jugar así frenéticamente a cada rato lanzas lanzas tu lado te sale cinco por ejemplo te mueves cinco si quieres compras si no no y vuelves a jugar y así durante un par de minutos o sea es frenético porque te cruzas con tu demás con los demás jugadores y todo eso acaba el tiempo y hay un momento en que tú puedes comercializar tus propiedades ya tú dame esto te compro esto y vas quedando así el juego es de solamente diez minutos pero es bacán porque como les digo es bien frenético o sea ninguno más allá de los pares que hay para negociar las cartas o las propiedades juegas todo el rato así que vas a ver que te vas a atropezar con tus compañeros por ahí le vas a malograr los planes a otro vas a estar ahí juntando cada uno de todas estas como condominios de colores que hay en el monocono así que fue una creo que es una una fórmula que le da otro toque al juego y creo que me gustó la verdad es que no esperaba mucho de ambos ambos tableros de mesa pero la verdad es que fue una experiencia agradable así que les recomiendo es más si están aburridos ahí en casa para que puedan para que puedan probarlo ahí con sus familiares puedan pasar un buen rato ya saben el juego de la vida y Monopoly Speed y nada esas son las cosas que he estado jugando por fortuna por fortuna porque ya no me consume tanto tiempo es que ya no estoy jugando mucho LOL y también como le comentaba Fer antes estoy poniéndome al día en serie ya estoy por acabar la Mandalorian que ya me siento un poquito más mejor conmigo mismo al poder ver esas series es eso y bueno ya pasando ya la nueva sección vamos con las noticias de esta semana actualidad gamer y bueno después de dos semanas creo casi de que no habíamos grabado el último episodio del podcast ahora venimos con más noticias interesantes para conversar en este episodio Ferkel tienes para nosotros si Leo como dices hay bastantes noticias no todas buenas lamentablemente como ya adelantaste la muerte del doblador mexicano y es que es en verdad algo que nos unimos a tus condolencias y bueno como dices este bueno esperemos que esta pandemia no siga cobrando más víctimas y bueno entre las noticias gamers que les traigo está una también negativa en verdad este el remake de Prince of Persia The Son of Time está retrasado pero ahora sí con fecha indefinida o sea recordemos que en marzo supuestamente era la fecha de estreno que ya era un retraso de la fecha original pero esta vez durante la semana pasada Ubisoft publicó un anuncio en el cual se tomaban se disculpaban por el hecho de que se iban a tomar más tiempo para hacer el desarrollo y bueno en verdad esto parece que ya era algo que se caía de maduro porque los avances que habíamos visto o sea en verdad no no mostraban nada del del término remake no sea en verdad este esperábamos muchísimo más de lo que se mostró y parece que esto está calando en el equipo desarrollador al punto después de que han tomado esta radical decisión de postregarlo ya indefinidamente vamos a ver si es un borrón y cuentan y vuelven a empezar de cero como se especula porque en verdad hay bastante hay mucha disconformidad en la comunidad acerca de cómo se mostró este este estos avances se veía feíto la verdad se veía feíto si 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 se veía muy feo por eso te digo o sea esperemos que que lleguen nuevas noticias este ya pues al menos que nos muestren novedades o sea que lleguen aunque sea pues a fines de año pero que que muestren más novedades de que de que si se vea un buen trabajo detrás esta semana que pasó también hay una efeméride muy importante en la industria de los videojuegos Street Fighter 2 este mítico juego de peleas cumplió 30 años imagínense cuánto ha pasado ya somos ya viejos yo más que ustedes este este en verdad el el y acá lo comentamos en un podcast anterior o sea este juego revolucionó la industria de los videojuegos el género de las peleas especialmente este justo Clark lo comentó el podcast pasado o sea implementó algo que 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 se ha vuelto ya algo que que es moneda corriente en los juegos de pelea que son los combos y lo implementó de casualidad un error de programación en Street Fighter 2 demostró este permitía hacer estos golpes en cadena y al final terminaron siendo pues este un signo característico de la industria del videojuego así que este 30 años de Street Fighter empezó en arcades y pasó a consolas en verdad ha estado en prácticamente todas las plataformas ha tenido revisiones y revisiones inspiró una película no tan buena pero ahí tenemos ¿no? es sin duda uno de los de los grandes nombres de la industria y creo que los juegos de pelea hoy le deben todo a Street Fighter 2 ¿no? por todos los cimientos que marcó y lo que lo que significó en toda la historia de ahí ¿qué más? ¿qué más noticias han habido? este ah justo con otra noticia que tal vez comenté con Kloch SNK publicó esta semana el trailer de Iori Yagami el gameplay en KOF 15 que sigue presentando así avances uno tras otro no ha habido mucha o sea supuestamente esta semana que viene van a haber más personajes entonces están mostrando poquito a poquito de Iori hemos visto pues sus ataques característicos en verdad es bastante similar a lo que hemos visto en KOF 14 justo ya lo comentamos en el podcast también hago análisis ahí de mi parte así que este a nivel visual si veo cambios obviamente porque el estéticamente ahora tiene bebé más de Samshou del Samshou 2019 pero a nivel jugable yo lo veo muy parecido ¿no? a KOF 14 este de hecho este el gameplay de Iori se suma a los a los gameplays ya presentados de Benimaru de Shunei y de un personaje más que no recuerdo su nombre que también es uno que llegó en KOF 14 que coincidentemente forman el Team Hero entonces Benimaru ya chotea a Kyo y a Goro y ahora forma un nuevo team no es algo inédito creo en la saga si mal no recuerdo creo que ya en otros en otros KOF estaba en otro equipo Benimaru pero pero si este en este nuevo en este nuevo juego cambia cambia nuevamente de equipo así que vamos a ver cómo le va ahora con este Team Hero ¿no? ¿qué opiniones de KOF 15? todavía está raro ¿no? porque hasta ahora no nos han dado ningún tipo de trailer del gameplay de cómo va a ser el gameplay en general del juego porque hasta ahora lo único que he visto es que parece lo mismo que es KOF 14 o sea las mismas reglas los mismos supers los mismos la misma mecánica y X-Max para poder hacer los combos largos es un poco raro ¿no? porque ahora todas las animaciones que vemos son las clásicas animaciones de todos los personajes y ahorita como que hemos visto solamente no nos ha mostrado ningún personaje nuevo ¿no? como que no hemos visto nada realmente nuevo de que puede extenderse este juego a diferencia del 14 porque hasta ahora el Team Hero son personajes que hemos conocido son Benimaru y los dos dos nuevos pues del KOF 14 y Yori obviamente va a estar Yori obviamente va a estar Kyo obviamente va a estar los Bogart obviamente van a estar ellos pero nos gustaría ver algo nuevo o al menos una noticia buena como que de una vez anuncien que tiene Rollback como que algo quiero algo como eso por fin ya para poner interés porque hasta ahora lo que nos muestran es por los números lo que ya sabemos bueno sí habrá que esperar más noticias ¿no? SNK está saltando soltando así por puchitos los juegos los peleadores pero como tú dices no ha habido ninguna novedad ninguno inédito todavía en la saga ¿no? así que ya queda esperar no se sabe en qué momento del año si es que este año sale pero bueno ahí queda la interrogante ¿no? y para cerrar mi última noticia una de Playstation ¿no? que Sony anunció que ha vendido 4.5 millones de consolas en el 2020 o sea salió en noviembre o sea en menos de dos meses ha vendido esa cantidad de consolas pero lamentablemente señalan que el stock va a continuar escaso durante este año de hecho es algo que yo particularmente lo sufro o sea yo no he podido comprar solo en la Playstation 5 tengo ahí la plata pero no puedo no consigo la consola o sea cada vez que alguna tienda abre venta la página explota y no puedo entrar y así que asumo de que hay muchos revendedores ahí que están sacando ahí para hacer su agosto y venderla después a 5.000 soles así que nada paciencia nomás pero algo que me comentó Leo que me parece interesante es que Sony o sea por cada consola vendida está yendo a pérdida ¿no? por el precio que tiene la consola ¿no? algo así era Leo ¿no? justo están por sus componentes son mucho más caros el precio al que se vende bueno es que en verdad si si quieres armar una PC gamer con los stats similares al Play 5 o Series X obviamente pues no inviertes 500 dólares ¿no? o sea la inversión es muchísimo más por ahí creo que y creo que es algo que no no es inédito en la industria o sea también en su momento cuando la Play 4 salió cuando la Play 3 salió sus precios eran a pérdida o sea igual si Sony si Microsoft deberían que quisieran vender su consola a un precio real digamos con ganancia incluso o sea deberían venderla en 800 900 dólares mínimo entonces como que no sería muy competitivo yo creo que estas compañías conscientemente venden a pérdida porque ellos esperan recuperar con los videojuegos que ese es el negocio más grande que tiene aparte de la venta de consolas y nada bueno esas son mis noticias ¿cómo van el mundo de gamer? bueno ahora tengo unas cuantas noticias una pequeña es de que no tan pequeña ahora que lo pienso por fin tuvimos confirmación de que si existía un remake de GoldenEye pero un remake un no un remake sino un un remaster del juego y esto venía porque obviamente originalmente en la Xbox 360 existió el remaster de Perfect Dark un juego de Rare que era obviamente en muchos casos GoldenEye 2 pero todos nos preguntamos si en algún momento podría regresar a GoldenEye a tener esta versión igualita una versión parecida y al parecer si hubo existió y existió por casi por estar completos casi completos en realidad creo porque justamente han soltado el juego completo han soltado los archivos del juego y lo puedes jugar usando un emulador de Xbox Live en tu PC y es exactamente lo que hubiéramos esperado de algo parecido básicamente el mismo juego solamente que con gráficos altos y mejores texturas pero es exactamente el mismo juego en todo sentido y en realidad bueno no lo llegué a probar todavía si me lo he bajado me he conseguido el emulador todavía no he probado que tal corre pero he visto unos cuantos videos y al parecer es exactamente lo que lo que todo el mundo quería era GoldenEye otra vez pero una mejor consola y con un poquito más de resolución pero es exactamente lo mismo no estoy muy seguro si tenía online probablemente si estaba pensado para tener online pero aparte de eso pucha que increíble ese juego está 99% listo y si nunca los hubiera filtrado nunca hubiera salido a la luz como que estaba así de listo de salir es increíble y hay otros ya había otros otros intentos de llevar GoldenEye más que nada como GoldenEye Source que prácticamente GoldenEye usando el motor de Half-Life para poder jugar online y también había otro proyecto para hacer un remake del nuevo campaña pero esto ya sería básicamente lo que todos habían querido hace como 10 años pues no es lo que la gente quería esa es una historia muy interesante se ve muy bien la verdad que se ve muy bien y eso te da a pensar también cuántos otros juegos que han estado a punto o sea casi ya por terminar y nunca vieron la luz cuántos más vamos a descubrir en los próximos años de que ya están así al 99.9% terminados y por motivos de licencia por motivos de múltiples motivos de los que puede haber en la industria pues vamos a poder verlos es una pena porque se ve muy bien también he visto los gameplays que ya están colgados en YouTube se ven bacanos también de ahí tenemos unas cuantas noticias pequeñas tenemos más noticias de Killer Instinct justamente después de su último torneo en Twist Rivals bueno no el último sino el último que recientemente ha salido un torneo de Twist Rivals de Killer Instinct que era básicamente hecho por la comunidad y todo el mundo jugó y fue divertido verlo pero justamente una semana después salió la noticia de que Microsoft dijo a través de bueno fue dicho por una persona en Xbox Insider de que Microsoft sí estaba interesado en un nuevo Killer Instinct pero no tenían a nadie para hacerlo pues no tenían un developer list que estaba que estaba interesado en hacer el juego y lo único que pregunto es que le pasó que le pasó a los originales al developer del original pues no que le pasó a a a mis amigos de cómo se llama de 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 Double Heal no no Double Heal fue el original pero se fue a Amazon ellos ya no están ahora los que trabajaron desde el original hasta el futuro con todo el DLC fue a Iron Galaxy y Iron Galaxy es un estudio que también ha trabajado en bastantes ports de otros juegos de pelea más que nada ports para Capcom el port de Cifar E3 el port de Mario vs Capcom 1 Origins el port de Darkstalkers y también de ahí se fueron a trabajar a Killer Instinct para ese resto de juego que faltó una vez que se había ido a Double Helix y lo único pregunta es qué están haciendo ahora porque todo el mundo esperaba que ellos se pudieran seguir trabajando en el próximo Killer Instinct pero al parecer no al parecer no al parecer ellos no tampoco están interesados o están trabajando en algo que todavía no anuncian porque he visto sus anuncios de juegos que vienen y de verdad no son la gran cosa pero como que son jueguitos chiquitos y Iron Galaxy es conocido por hacer un montón de juegos de pelea en especial con Dive Kick como que me pregunto qué padre ha pasado con ese juego qué está pasando por ahí porque no están trabajando en el de LOL ellos no están ahí no están en el de LOL no sé qué estarán haciendo algo están haciendo pero no sabemos qué y al parecer tampoco es Killer Instinct lo cual me deja perplejo no tengo idea qué estará pasando ahí pero bueno Killer Instinct todavía sin developer pero al menos hay posibilidades de que se regrese sería interesante sería interesante que lo trataran como un tipo de smash de Microsoft en especial ahora que todas las franquicias que tienen y se han comprado puedan poner básicamente traer a sus a un personaje de algún juego de una serie que hayan traído ahí lo traen a Killer Instinct como sería interesante que podríamos usarlo para un tipo de cross promotion para los diferentes juegos que tiene ahora Microsoft habrá su disponibilidad con todos los developers que se ha comprado y bueno eso es más que nada todo finalmente vamos a hablar acerca de también la beta de Ultra Year que se anunció para no estoy muy seguro se anunció para febrero 17 hasta febrero 21 en ambos Japón y Estados Unidos esta beta por fin nos va a dejar probar más el juego va a ser la primera beta del rollback del juego y para los que no saben rollback significa que el online va a ser bueno si alguna vez se han quejado de Fighters o de Smash rollback los va a ayudar bastante que el juego sea muy preciso y se sienta mucho mejor bueno la beta va a estar disponible 17 pero solamente el primer día solamente estará disponible para la gente que preordene o sea que tiene que preordenar para poderlo jugar 17 lo bueno es que el modo no tiene solamente online sino también tiene modo práctica o sea si son como yo van a poder por fin probar combos y probar las mecánicas en el juego así a su disposición para que así estén listos si les gusta el juego y también podrán jugarlo online lo cual espero que vaya bien espero que vaya bien porque no sé pues es primera vez que están probando rollback con Axis vamos a ver qué tal les va con suerte Smash Makin no estará rotísimo pero puede ser quién sabe la última vez yo probé la beta anterior no estuvo tan mal obviamente no era rollback pero sí me encontraba gente lo cual es mucho mejor de lo que diría Street Fighter V al menos en su versión original y estoy emocionado pues por ver que él se viene ya ya estamos saliendo un poquito más de detalles de los personajes que van a salir y todos sus nuevos poderes de ahí el último mi última noticia pequeña es acerca de Mass Effect Mass Effect Legendary Edition que es básicamente el remaster completo de todos los juegos que han salido excepto bueno los juegos bueno sea que el 1 2 y supongo que el 3 básicamente ahorita la gente tiene dos problemas más que nada supuestamente no van a revisar mucho del juego original para corregir algunas cosas que habían planeado por ejemplo algunas faltas de opciones de romance más que nada romance homosexual y bueno supongo que lo podemos decir LGTB ese tipo de romance de algunos personajes por ejemplo Jack que supuestamente iba a ser más abierta en género no fue no le hicieron un rebord para poder poner esa opción y también probablemente porque al final mira este es mi este es mi mi teoría número 1 mi teoría número 1 es de que no quieren gastar plata en esto o sea que si quieren poner más opciones de diálogo allá tienen que pagarle a la gente para que pueda hacer sus líneas o sea que no quieren gastar plata eso es lo que quieren hacer no quieren hacer el mismo juego no quieren gastar no quieren gastar más o sea que ahí sé que bueno pues no sé si será bueno o malo en realidad nunca no me interesa nada no voy a decir que no me interesa es lo que voy a decir de que no le veo tanto problema que se quede como era antes como que hay mejores juegos que pueden hacer que pueden hacer lo que más efectaría ahorita y creo que no es tan necesario que más efect un juego o al menos el más efect viejo tenga ese contenido eso extra pues no como que en realidad creo que hay mejores juegos que hablarían mejor del tema y creo que incluso más efect nuevos ayudaría mucho más de que tenerlo una opción vieja a un juego que cosas que no se pueden lograr pues no se pudieron lograr al comienzo pues no como que hablando de un juego no de un proyecto creativo nunca se puede lograr todo lo que quieres 100% por desgracia y así es a veces en algunas situaciones pues no como que prefiero mirar mirar a juegos que vengan a futuro más que pasarme peleándome por juegos viejitos pues no como que ya ya déjenlo morir pero hablando de eso también hay unos cuantos cambios bien raros en especial el de las cámaras porque hay una discusión bien rara en especial con un personaje en el juego en específicamente en Mass Effect 2 que era es la primera es la primera chica que conoces en Mass Effect 2 que no me estoy acordando muy bien el nombre ahorita creo que era Ashley aunque creo que Ashley era la primera creo que Ashley era no es Ashley lo siento pero bueno entonces el problema Mass Effect 2 es de que tiene unas cuantas decisiones muy raras acerca de cómo usa su cámara específicamente en algunos momentos de la nada te muestra básicamente te muestra básicamente nada te muestra fotos y es la cosa más vergonzosa es así de la nada estás hablando con una persona de la nada de la nada la bendita la bendita cámara cambia y te muestra el foto estoy como ¿qué? y eso fue mi misma reacción la primera vez que lo vi como que no tiene ningún sentido y honestamente era bastante bastante molesto como dije ya está bien pero déjame conocerlo como persona primero dije y esto al parecer se llamaba Miranda Miranda la primera vez que noté eso porque de la nada te muestra el foto de Miranda y dice casi ni siquiera con ese personaje de la nada es eso como que es bien molesto para mí y ahora supuestamente se entiende que en esta versión legendaria van a quitar alguna de esas cámaras que honestamente para mí eran necesarias no tienen ninguna necesidad de existir y no ayudan a nada y no 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 mejoran y solamente me sacan del juego como que siento de que solamente se les va a ver diciéndome oye mira esto no te gusta y estoy como oye pero yo decido cuando me gusta pues y cuando no pues no al menos déjame y yo estoy bien yo estoy yo estoy pro de que le quiten las cámaras que no les guste al final como que no me molesta y al final lo hago más para conocer los personajes y saber de ellos y conocerlos y saber sus historias más que solamente verlos físicamente pues no para eso hay un montón de fanart por todos lados y eso son todas mis noticias vale clauques y medio medio raro eso de las cámaras en Mass Effect pero vamos a ver cómo lo solucionan también antes de la salida del videojuego pues no y al mercado ¿cuándo llega al mercado? si llega creo que este año a ver si mañana 14 mañana 14 dice mañana 14 falta muy poquito como para que puedan solucionar ese tema en cuanto a mis noticias algo chico nada más Steam va a llegar a China en China los jugadores asiáticos ya pueden cargar la versión internacional la versión que tú y yo o Fer si tuviese su compu ahí también jugaría pero ahora va a llegar un servidor específicamente para el país que por supuesto va a pasar por la censura que ya conocemos el gobierno chino no tanta sangre no violencia todo ese tipo de asuntos que ya hemos visto en noticias pasadas ¿no? de que ha habido censura ya no han dejado a los desarrolladores crear sus videojuegos tal como ellos lo han pensado y ese es uno de los problemas que están pasando mucho por la industria en PC Gamer un importante medio internacional han recogido algunos algunos testimonios que afirman que justamente la versión de Steam internacional por donde pasaban los videojuegos y por ejemplo ahorita si tú vas a Steam vas a poder ver que el quinto juego más jugado es un juego con nombre chino es un título llamado Tales of Immortal en inglés que es porque los desarrolladores pueden lanzarlo sin tantas burocracias o sin tanta censura su título y pueden llegar a un mercado mucho más grande como no no mucho más grande pero más allá de China China sabemos que tiene mil millones de personas en el país y el resto los países no llegan a competir con tal número pero por lo menos llegas a un mercado mucho más lejano que tu propio territorio puedes crear un fandom en otros países muy distintos como Estados Unidos quizás Latinoamérica quizás Europa y ahora con la llegada del servidor chino se le va a dar una preferencia enorme a este servidor debido a que va a estar mejor regulado por el gobierno por lo que es posible que se bloquee el servidor internacional así que ahora los desarrolladores chinos no van a poder lanzar sus títulos debido a que van a pasar por la censura y obviamente muchos de sus detalles van a terminar siendo que los bloqueen y ya no van a poder abrirse a nuevos mercados así que eso es un riesgo para muchos de ellos no tendríamos casos como el que nos menciona de Telephone Mortal no habría un juego chino mintiando en los juegos más jugados del día en la plataforma así que veremos cómo se lleva esta transición si tú tienes una cuenta en Steam internacional puedes pasarlo a tu Steam de China pero no vas a poder tener todos los juegos necesariamente porque muchos de los juegos de tu biblioteca puede ser que sean no sean aprobados en el país por lo que no vas a poder jugarlo ahorita han pasado una lista de 40 juegos iniciales en los que están Counter Strike y Dota 2 que si van a poder jugarse en el país en este servidor pero ya con el tiempo van a abrir nuevos títulos para que puedas traspasar tu cuenta y veremos si es que realmente va a afectar o no a la industria asiática que de verdad más allá de los juegos móviles sigue siendo un nicho muy muy grande de personas como les voy a comentar más de mil millones de personas y por eso es un es un importante mercado para los desarrolladores ¿no? en otras noticias el E3 el E3 el año pasado el 2020 se canceló debido a la pandemia de la COVID que no iba a permitir que se desarrolle una conferencia presencial en Los Ángeles pero hubo alternativas online así como las propias desarrolladoras mostraron shows de una obra en la que mostraban sus juegos o quizás también como la iniciativa de Geoff Kigley la que hizo el Summer Gay Fest duró casi tres meses creo fue demasiado largo pero que hubo bastantes anuncios de videojuegos en fechas cercanas a lo que sería el E3 como tal que es en junio ahora se ha descubierto bueno ya fue todo manito nunca más vamos a viajar a E3 sí lastimosamente este 2021 lo más probable según los informes que han conseguido los documentos que se han enviado a las editoras es que va a haber una nueva edición completamente virtual esta vez sí va a haber E3 no como el año pasado que no hubo pero completamente virtual por el momento todavía no se sabe qué empresas van a estar qué desarrolladoras qué editoras todavía se está hablando de que va a haber presentaciones de juegos incluso una entrega de premios una gala también general y se van a mostrar avanzas en los primeros días de junio aparte de demos y la fecha central sería entre el 15 al 17 más o menos del mes de junio de este año por el momento después de que se lanzaron se lanzó este reporte cuenta el E3 de Twitter este publicó diciendo que habían tenido un lunes muy emocionante y que están ansiosos por brindar la imagen completa de la experiencia del E3 2021 así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que nos dicen como les digo la situación mundial no es que esté siendo la mejor por lo que es muy probable que realmente todo sea virtual y bueno está bien por lo menos así también vamos a poder cubrirlo aunque sea desde acá desde nuestras casas ya vamos a poder decir que hemos ido al E3 aunque ustedes decían ir no bueno Fer no ha podido ir pero Clocks ya ha podido ir pero tú sí fuiste yo ido en el 2015 ah sí sí claro claro me estoy confundiendo entonces mi primer ah me estoy confundiendo el que no fui el E3 soy yo el que no fui no no justo me estaba confundiendo con otro ah con el Blizz como me estaba confundiendo bueno entonces Fer se ha ido en el 2015 y tú en qué año fuiste de Clocks yo también fui en su creo el mismo año de Fer sí mira el 2015 fue creo que el año que fue creo que toda la prensa peruana en verdad fue una comitiva inmensa o sea no eran más de 15 personas chévere mira y no se conocieron ahí sí sí nos vimos sí por eso te digo por eso te digo de que sí me acuerdo yo soy el perdido entonces en esta esta conversación mira qué 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 he dicho de haber ido al E3 como era antes ahora vamos a hablar como viejitos cuando existía el E3 presencialmente ahora sí este año no va a haber presencial y ya antes de que pasara la pandemia el año pasado se decía de que muchas de las bases del E3 iban a replantearse porque como recuerdan Sony se fue del E3 Microsoft quedaba y Nintendo ya no se presentaba en conferencias sino que mandaba un Nintendo direct nada más a todos los espectadores por lo que ya estaba perdiendo un poco de fuerza el E3 tal como conferencia tal como evento mundial por lo que se decía de que iban a dar incluso me acuerdo de un reporte que decía que iban a dar mayor énfasis a los creadores de contenido todo este asunto que ya no iba a ser E3 tal como lo conocemos así que han tenido la dicha de estar en Los Ángeles para cubrir este MG20 ya bueno ya vamos a conocer más detalles seguramente las próximas semanas también acordando pensando en eventos de videojuegos ya llega también el BlizzCon bueno la BlizzCon el 19 y 20 de febrero la BlizzCon la verdad es un tema preocupante más que nada porque Blizzard está en uno de sus peores momentos quizás no en lo económico porque Activision sigue ganando dinero y mucho dinero pero Blizzard creativamente está que la pasa muy mal o sea sus juegos están muy bajos Overwatch está sin contenido Diablo 3 bueno está ahí en el limbo Heroes of the Storm como ya recuerdan no tiene competitivo Starcraft ya terminaron las actualizaciones de contenido así que se supone que este año debemos tener nuevos anuncios de nuevos videojuegos pero llegan reportes que dicen que por ejemplo Diablo 4 y Overwatch 2 no van a salir ese 2021 así que preocupa preocupa bastante ese tema pero por otro lado también mencionas de que va a haber más juegos de celulares que ya se había comentado antes que los mismos desarrolladores de Blizzard habían dicho ahora se está hablando de Warcraft Mobile que es un tema que sin duda alguna más que suena interesante en idea no creo que sea tan bienvenido de manera inicial por lo menos el Diablo is Mortal incluso que es el juego tan odiado que presentado hace dos años creo ya y que hasta ahora todavía no sale manera oficial para todo el mundo quizás haya novedades pero vamos a ver que nos ofrecen bien se ha dicho de un remake de Diablo 2 así que vamos a esperar esas dos fechas tan importantes y para finalizar creador de Terraria estalló contra Google ¿qué pasó? lo que pasa es que Andrew Spinks que es también de Relogic este estudio del exitoso videojuego Terraria que ha vendido más de 30 millones de copias no es cualquier cosa 30 millones de copias vendido Terraria anunció en su cuenta de Twitter de que ha estado teniendo problemas con YouTube le han bloqueado sus cuentas no recibe mensajes no recibe respuestas más de lo que tiene dudas así que lo último que dijo ya perdiendo toda la paciencia del mundo es que ya no va a tener acceso a su cuenta de Gmail de hace 15 años y que Terraria para Google está cancelada o sea no va a apoyar nunca más bueno nunca más pero ha dicho que no va a apoyar por ahora a ninguna de las plataformas de Google porque es una corporación que no valora a sus clientes ni a sus socios y que hacer negocios con ellos es un riesgo así que se mandó con todo Andrew Spinks y Terraria era un juego que ya estaba desarrollando un port para Google Stadia que es este servicio de streaming que la está pasando muy mal hace un par semanas no sé si lo comentamos en el podcast anterior Google anunció que su estudio propio de videojuegos estaba dentro de Stadia que era Stadia Games and Entertainment iba a cerrar así que ya no iba a tener juegos propios más iba a estar en coordinación con otras desarrolladoras para que lleven su juego a esta plataforma así que como que empezó a tambalear si es que ya no estaba tambaleando por las críticas que ha tenido desde su lanzamiento la verdad es que Stadia está muy adelantado su época pero tanto que ya que no que le va muy mal así que yo creo que Stadia en 15 años más en 20 años más podría irle mejor que en este contexto en el que vivimos pero bueno vamos a ver como intenta Google llevar a cabo este proyecto la verdad es que también para los que sepan un poco de tecnología Google ha tenido muy mala suerte con este tipo de proyectos proyecto que sale lastimosamente no ha tenido muy buena acogida y tiene un historial largo que ha tenido que cerrar proyectos así y esperemos por el bien porque hay muchas personas que disfrutan Stadia en otros países no en el nuestro lastimosamente esperemos que pueda llegar una solución para su contexto bueno estas fueron las noticias de la semana y así rapito nos vamos al tema central el tema pro gamer bueno entrando al tema pro gamer de la semana antes vamos a comenzar con las preguntas que nos han dejado en el canal de telegram como ya saben pueden unirse a nuestro canal de telegram en t.me slash pro gamer rpp el link está en el instagram solamente le dan click y les va a redireccionar a nuestro canal de telegram para poder conversar sobre todas las noticias de la semana pueden conversar sobre los videojuegos que más les guste o quizás si tienen alguna duda al respecto el primero es Gerardo que nos dice ¿por qué no abran una sala de discord para jugar Among Us y otros juegos sobre todo de PC? Gerardo gracias por tu pregunta tenemos un discord que lo tenemos con otros amigos de prensa que se llama full party quizás lo vamos a poner en la descripción del podcast para que puedas ingresar y jugar generalmente están ahí otros amigos también ya ex miembros del programa están jugando su warzone por ahí para club también jugando su razz ¿qué más juegan por ahí club? los veo ahí jugando Among Us también juegan ¿no? As no lo tocaba hace tiempo más que nada he tratado de disfrutar otra vez los juegos de pelea porque estos dos meses ya no he estado jugando mucho ah y se me había olvidado comentar acerca de Skull ese juego que se había muerto pero ha rivido increíblemente cuántas noticias nos están pasando pero ya vamos a poder conversar de eso ya sabes entonces Gerardo puedes ingresar al discord de full party F para que puedas jugar con nosotros o puedas unirte a la gente que ya está en el canal y puedan jugar ahí varios títulos de PC quizás encuentres a la gente con LOL con 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 y varios títulos más de PC gracias por tu pregunta Alexis Reinas nos dice para PC gamer que es mejor una envidia una envidia serie 20 o una radeon serie 6000 eso es una muy buena pregunta un poco más de enganishi sabe al respecto la verdad en benchmark me parece que las series en la radeon 6000 le gana pero también dependiendo de qué tarjeta exactamente le gana la serie envidia 2000 lo que pasa es que la serie envidia 20 perdón es la primera que incluye el ray tracing pero en cuanto avances con la serie 10 no es muy grande es más la presentación de esa tecnología del trazado de luces en tiempo real que es por lo que se hace un poquito más cara en todo caso yo te recomendaría Alexis es que si es que encuentras una en stock porque no hay tarjetas gráficas vayas por una 2060 si no esperes el lanzamiento de la la serie 30 ya que está por salir al mercado que ya hay en realidad tarjetas la 3070 la 3080 y la 3060 ti pero que no hay no hay unidades se han agotado demasiado rápido por el coronavirus y por los mineros de criptomonedas yo creo que podría ser por si quieres pensar un poco a futuro por el tema de cómo puede ir evolucionando el RTX una 3060 en el caso de la de la línea 20 por una 2060 y lo bueno de Raytheon es que sus últimos modelos como el 6800 que están siendo muy competitivos con la línea alta de de Nvidia y que son un poquito más asequibles te ahorras unos dólares ahí probando cuando esa tecnología como les digo no tiene la tecnología Raytracing pero tampoco es que el Raytracing sea un sea dominante en estos momentos es una tecnología que recién están intentando explotar en algunos juegos generalmente los juegos de gama alta los triple A mucho más importantes pero que no está muy generalizado en su uso ahí ya vas a poder decidir cuáles son tus prioridades si es que tienes un poco más de dinero para que puedas tomar una buena decisión gracias por tu pregunta y Spike nos pregunta ¿cuáles o qué novedades tenemos de Age of Empires 4? lo último que sabemos de Age of Empires 4 es que en diciembre justo para finales del mes lanzaron una publicación en el post o en el blog perdón del propio Age of Empires diciendo que ya estaban puliendo el juego ya habían terminado de manera general el título pero han empezado a pulir los detalles para poder ya mostrarlo al público ellos mismos afirman que ya están jugándolo diariamente así que pensamos que está más que en un modo alfa alfabeta por así decirlo obviamente puliendo los detalles que pienso que para el E3 de este año que justo lo estábamos conversando este tiempo o por lo menos a las épocas de junio o julio vamos a estar viendo ya un trailer como tal del gameplay del juego como recuerdan Age of Empires Age of Empires 4 fue presentado en el hace un par de años ya tres años si no me equivoco y solamente presentaron un vistazo general de las civilizaciones que iba a tener así que ya para esas alturas ya ya está mucho más avanzado y es cuestión de esperar a Relic Entertainment que es la desarrolladora para ver en qué momento de este año nos va a mostrar ya cómo es que se va a jugar este título yo lo estoy esperando yo soy muy fanático de la serie Age of Empires aunque no he jugado la 3 pero si soy muy muy fanático así que vamos a ver cómo nos sorprenden este año muchas gracias por tu pregunta ya saben pueden dejarnos sus comentarios siempre en el canal de Telegram que tenemos que es t.me slash ProGamer RPP y para finalizar tenemos el tema ProGamer de la semana hemos estado preparando ya sé que estamos en febrero se nos pasó un mes pero todavía quedan muchos lanzamientos esperados para este 2021 y quedan grandes títulos no sé muchachos para ustedes cuáles son los títulos más esperados desde 2021 bueno creo que ya hablamos también dentro del programa de uno de ellos en particular mío que es KOF XV espero que tengo muchas expectativas después de haber jugado el 14 ha vuelto ha renacido mi fanatismo por la saga y bueno KOF XV es el inmediato lanzamiento que ya tiene previsto SNK así que es uno de los títulos que más espero ahora también quisiera hablar de títulos obviamente los los básicos vamos a hablar de God of War de el nuevo Horizon y de esos juegos como debemos los grandes o los pesos pesados pero hay títulos que yo en verdad espero que no desaparezcan o que en verdad si haya noticias de ellos más no espero que lleguen este año o sea hay proyectos que en verdad están ahí durmiendo que los tengo ahí como muy esperados que es por ejemplo el nuevo Breath of the Wild la secuela del gran juego de Nintendo otro de Nintendo Bayonetta 3 también que es uno que espero ya hace varios años y hasta ahora no tenemos ninguna noticia este al respecto así que es una preocupación más grande que tengo ahí otro también que está en la misma en el limbo como se dice o sea este Metroid Prime 4 que es también otro proyecto de Nintendo coincidentemente que también al parecer empezó todo en Foja Cero y estamos a la espera de novedades solamente hemos visto un logo aparecer así que estamos ahí a la espera de que pueda pasar y bajo ese mismo neblina de saber si en verdad sigue o no existe o ya lo dejaron lo abandonaron Tekken Cross Street Fighter el crossover entre ambas sagas que debería estar haciendo Namco Bandai Namco que sería la respuesta al crossover que hizo Capcom hace como 5 años 6 años también lo último que dijo Harada es que el proyecto sigue vivo pero no se sabe en qué estadio ahorita más que nada los veo enfocados en la última temporada de Season Pass de Tekken 7 pero no sabemos si va a haber novedades en ese aspecto y en qué estado estará ese desarrollo en ese juego son juegos que yo en verdad esperaría no espero que salgan este año pero si espero noticias de ir por sus dos años ya ya puede ser que veamos algo por fin en especial si sale como un juego free to play o sea que no tiene que seguir con muchas cosas Julti obviamente Strife nuevo juego de peleas iba a tener rollback lo único que le falta sería que tuviera crossplay pero nunca tendremos todo en este género aparte de ese Nintendo todavía no sabemos mucho como siempre las sorpresas además siempre son buenas pero esas vienen quién sabe cuándo también a pesar de otros juegos también no sabremos cuándo anuncien si viene el nuevo DLC de Dragon Ball Fighter o algo de Mortal Kombat tampoco sabemos eso estamos ahorita en un momento donde no sabemos mucho excepto por algunos juegos grandes ahorita lo que ahorita me estoy preocupando ahorita me interesa es más que nada jugar lo que salió el año pasado porque ahorita no tiene mucho sentido comenzamos con el año no va a haber muchas noticias hasta al menos mitad de año porque era lo que supuestamente el D3 no va a haber mucho por ahora lo único que va a salir esta mitad de año va a ser totalmente los juegos que ya estaban haciendo y son la cual quedante noticia pero aparte de eso ahorita estoy tratando de más que nada expandir lo que se pueda para jugar lo que se pueda con Parsec o tratar de jugar emuladores y cosas así casi casi hice correr el emulador de Crash Carritos en Switch en mi PC casi funciona y podría jugar cuatro jugadores si quiera pero aparte son mucho más para este año para este año hay títulos interesantes hay bueno está Super Mario 3D World Bowser Fury que llega el 12 de febrero pero ese es ese es un ese es un un remaster del juego original o sea que o sea que tampoco cuenta mucho Nintendo espera espera con ansia mucho espera para algo por ejemplo ah te acuerdas la noticia el edito de que de que los servidores de Nintendo corrieran en Windows 98 en Windows 98 es el colmo de Nintendo corazón para 40 y hay un más chistoso plan de Nintendo no has visto la noticia de que desmintieron un meme el meme de que Pepito le habían denunciado de que el presidente de Nintendo había ido a Venezuela a denunciarlo por hacer un Game Boy a romperle su casa un Game Boy de cartón solamente por eso imagínate que Nintendo ha tenido que decir ha sido consultado y ha dicho no es mentira todo eso como Bill Gates en los Simpsons no me volví rico firmando cheques chicos compras Game Boy de cartón pero es que esa noticia da risa y a la vez también como que marca como ha sido Nintendo como industria como compañía como se ha comportado defendiendo sus IPs eso sí no podemos negarlo se está yendo al lado de la ley pero en verdad siempre ha sido muy leonino en ese aspecto no se ha cerrado esos canales de ports los ha cerrado pues así a rajatabra lanzando denuncia tras denuncias o sea obviamente entiendo el hecho de que obviamente pues vive de sus IPs o sea le quita sus IPs y que es Nintendo entonces este obviamente pues va a defender con uñas y dientes todo lo que le corresponde pero a veces como que la imagen que se ha quedado de Nintendo es esa y de hecho esa noticia por eso es curiosa porque o sea que ya tienes tan mala fama ganada en ese aspecto que tienes que salir a desmentir el que el que ya se iba a demandar a un pobre niño que que hizo su 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 gameboy este papel tal reputación por lo menos con los fanáticos que ya lo ven que incluso puede ser como un meme pero puede ser verdad imagínate hasta que punto hemos llegado un juego que si espero con ansias para este año es Bad for Blood de los creadores de Left 4 Dead desde que probé el World War Z que también lo compré ah Bad for Blood no te olvides de Bad for Blood ese también está interesante debe venir este año el 22 de junio no logré probar la beta o la alfa no era era beta me parece era beta cerrada no logré probarlo pero escuchaba buenos comentarios del juego así que este si es este es mucho más secuela espiritual que World War Z porque este es de los mismos desarrolladores de los juegos originales de Left 4 Dead así que es un título que si 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 estoy esperándolo con ansias a ver para Playstation y nada es otro título de los que se llevaron mi atención también en las presentaciones de Sony del año pasado se ve se ve muy interesante la verdad que más tenemos para este año Fatchet & Clank que tampoco tenemos fecha estimada en lanzamiento solamente se ha dicho que es la primera mitad de 2021 para los fanáticos de Xbox está Halo Infinite que se retrasó estaba dicho para noviembre del año pasado era un juego de lanzamiento iba a ser un juego de lanzamiento de la consola de Xbox Series X pero ahora se ha retrasado hasta la segunda mitad del 2021 la verdad yo pienso que no va a salir este año este juego yo pienso que va a salir para el 2022 y ahora con toda la problemática que ha tenido Cyberpunk yo pienso que los por lo menos los retrasos ya no van a ser tan mal vistos como lo eran el año pasado porque si se acordaban cuando Cyberpunk los retrasaban los retrasaban y era visto de manera incómoda por todos los jugadores pero después del producto que salió yo creo que hay un poquito más de recepción hacia estas noticias de retraso hablando de eso ustedes yo también espero el lanzamiento el relanzamiento de Cyberpunk ya mejorado para este año espero que pueda salir este año aunque dijeron los desarrolladores que ese título estaba planeado así legalmente para el 2022 yo espero que ya para este año puedan solucionarlo es un buen sí el problema es que las noticias que han salido alrededor son negativas o sea el último parche en vez de corregir cosas has sacado a reducir otras o sea así que no veo que aún esté una solución completa cercana pero sí o sea esperamos que las versiones de PlayStation 5 y Series 6 sean pues de las que traigan ya la versión o el juego completo digamos ya sin problemas y corra bien en todas las plataformas o sea yo en verdad ya le tiraría le echaría tierrita como dicen a las versiones de pasada generación y ya al menos yo mi experiencia en Play 4 fue desastrosa así que veo muy complicado de que solucionen eso al menos o sea yo creo que lo que podrían hacer es ya de por sí cancelar esas ediciones hacer que nunca existieron y ya mirar simplemente para Next Gen y PC para adelante nada más ya no mirar para atrás o sea que sí la verdad es que esto es todo un paso la verdad también acordándome de la pregunta de uno de nuestros seguidores Edge of Empire 4 pues como les decía vamos a tener un trailer este año pero no sé si va a salir a jugable en la versión este mismo año ojalás ojalá sí ojalá ya esté a ese punto de avanzado que ya podamos jugarlo todos además porque es un juego que también espero con muchas cancias empecen ahora justo que me acabas de mencionar ese juego me trae a la memoria Diablo 4 del cual ya hemos visto avances y sí ojalá se cumpla la brecha de tiempo de lanzamiento que es este año dudo lo dudo también en verdad pero bueno al menos se dieron más noticias de él o sea sobre todo las versiones de consola que es particularmente lo que me interesa a mí si quisiera verlo porque al menos yo jugué Diablo 3 en Play 3 y me gustó muchísimo así que toca ver pues la secuela a ver cómo se cómo se desarrolla consolas ojalá ojalá Blizzard se porte y ya vamos a tener el BlizzCon como lo comentábamos en la sección de noticias BlizzCon va a llegar en dos semanitas el 19 y el 20 de febrero así que vamos a ver si nos mandan eso yo la verdad creo que sí espero Overwatch 2 ahí me gusta Overwatch es un título interesante para matar el rato así que un poquito más profundo con historia como se prometió para el Overwatch 2 espero que pongan todas las cosas que iban a poner en la historia del multiplayer porque si va a seguir así ese juego ya está medio aburrido eso eso es lo que le falta le falta que le tiren unas super mecánicas nuevas para que todo todo se sienta fresco eso por realidad de Blizzard tiene que hacerlo porque si no viene abajo bueno qué más tenemos Horizon Forbidden West que también está destinado para la segunda mitad del 2021 es otro de los títulos importantes de PlayStation este año PlayStation va a tener buenos títulos también como ya lo mencionaba Fer uno de los más esperados obviamente es God of War Ragnarok que es después del éxito que fue el God of War el reboot del 2018 claro que es uno de los más esperados desde 2021 pero por el momento solamente hemos visto el logo no conocemos nada más ni historia no conocemos fecha de lanzamiento ni qué personajes va a llevar obviamente va a estar el buen Kratos pero no sabemos nada más así que durante por lo menos yo pienso que hasta la etapa del E3 va seguro Sony va a celebrar un Set of Play y nos va a mostrar algo más de este juego porque es uno de sus grandes caballos de acompañamiento con la PlayStation 5 y estoy seguro de que puede ser un best de consolas aunque no tenga muchas unidades en el mundo igual creo que es un título que está ahí para una vez ser anunciado puede ser tener gran potencial de nuevos compradores de esta consola de nueva generación también tenemos a Hogwarts Legacy que es otro de los títulos que se están retrasando que es del mundo de Harry Potter obviamente también tiene un montón de seguidores así que por ahí también da ganas de ver qué es lo que nos pueden proponer no hay un buen juego de Harry Potter desde hace muchos años yo el último que recuerdo porque me perdí un poco de la industria de los juegos de PlayStation 1 que estaban ahí ahí hay un un campo por explorar Far Cry 6 también que estaba destinado para febrero si no me equivoco y esto fue retrasado otra vez ¿ustedes esperan Far Cry 6? yo sí me llama la atención después de haber jugado el 5 y la expansión sí espero un buen título así de ese estilo de mundo abierto así que además está pues ¿cómo se llama el no? el 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 antagonista a esposito a esposito exacto en verdad ahí por ahí puede 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 tener expectativas en torno a él sí sí está hace hace de buen villano ya le hemos visto en Virtual Bad en The Mandalorian que da da bastantes expectativas y como dicen que está medio relacionado con el Far Cry 3 así que por ahí también da otro toque más como para poder verlos con grandes expectativas ¿qué más tenemos este año? puede ser que llegue Gotham Knight el título mostrado el año pasado casi a finales de año fue mostrado si mal no recuerdo el regreso de Batman después de años también la mano de DC así que puede ser que nos nos tengan preparados un gran título por ahí Gran Turismo 7 que es uno ese ya es un poco como esperado ¿no? como que no no rompe con las expectativas pero es un título que sí esperamos ver ya pronto quizás algunos títulos de Lego también ¿qué más? ¿qué más se me da? ah una pregunta que quiero hacer ¿ustedes piensan que vamos a saber algo más de Elden Ring este año? ah ese juego honestamente nadie sabe nadie sabe pero no se sabe claro pero no se sabe ni gameplay ni historia o sea bueno sabemos que está este detrás del argumento de Game of Thrones no es parte de Game of Thrones pero ¿qué más? o sea que este es como que una moneda al aire no tenemos no tenemos algo que que nos muestra nos evidencia que tan bueno es su producto así que no sé Miyazaki ya demostró que puede hacer un cambio en su fórmula reformular la 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 el sistema del Dark Souls ¿no? ya lo vimos con Sekiro de la manera en la cual lo hizo también pero no sé pues hasta qué punto sea flexible esta nueva historia esta nueva nueva IP ¿no? así que vamos a ver es es un juego esperado sí pero como te digo no hay nada aún es esperado por la gente detrás de él pero no hay concretamente nada que nos haga esperanzarnos al menos otro título que solamente conocemos su logo y no sabemos nada más y hay puros rumores nomás que ha apestado saliendo de este videojuego así que ojalá por lo menos se muestre ¿no? para un título quizás ya que nos digan 2022 pero por ahí que muestren algo pues también en las últimas semanas hablando de rumores hemos conocido un poco de Battlefield 6 dicen que los rascacielos pueden ser destruidos y que se va a presentar el juego a finales de año es otro de los trascendidos por ahí que siempre hay en la prensa que puede ser ¿no? no sabemos pero por el momento no hay nada dicho otro de los deseos que todos los jugadores tienen es quizás un GTA 6 pues ¿no? ya después de 8 años si 8 años ya van a ser desde el lanzamiento del GTA 5 y ya pero igual y justo hace poco no ha habido filtraciones al respecto así que podría ser que tengamos noticias así este digamos bomba en poco tiempo así que habrá que estar esperando ojalá ojalá puedan mostrarnos por lo menos un teaser ya saben como les comentábamos la época de mitad de año es rica en cuanto a adelantos en cuanto a teaser en cuanto a rumores también por ahí así que vamos a estar esperando comienzas quizás también conocer algo más de Final Fantasy 16 que ya también fue presentado el año pasado por ahí hay un título que tengo medio placer culposo que es The Lord of Ring Gollum que aunque este creo que ya fue retrasado para el 2022 si mal no recuerdo quisiera ver qué pueden hacer con la IP del Señor de los Anillos con una con la potencia gráfica de la nueva generación así que hay títulos hay títulos por montones ahora vamos a ver qué tal salen pues no ya los primeros títulos que las mencionamos si ya por lo menos están dichos que van a salir este año pero estos últimos títulos no sabemos cuándo saldrán pero vamos a tener unos meses interesantes conociendo sobre ellos alguno que se me pase alguno que se les pase ustedes no tanto o sea como de los esperados o sea me interesaría particularmente como seguidor de la saga PES 2022 que es este año promete ser pues la revolución en la saga o sea después de ya con un nuevo motor nuevos gráficos nuevo tema de físicas entonces es una promesa de Konami así que bueno vamos a ver porque si es que en verdad es tan revolucionario como prometen así que queda ahí como 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 expectativa personal digamos claro sí lo mejor es que Konami tiene que redimirse porque para la edición de los 25 años después que debió ser una edición lujo ha pasado muy muy por debajo el juego que solamente fue una actualización de las plantillas del PES 2020 así que tiene que hacerlo bien ya nos prometieron que iban a cambiar de motor gráfico que se iban a mejorar a todos esos aspectos para la nueva generación de consolas así que debe regresar por lo menos por lo alto el mismo FIFA 21 también pasó con bastantes críticas en el año pasado así que este año también necesitan redimirse por ahí y va también un Call of Duty ¿qué será? no conocemos nada hasta el momento también bueno ya es algo ya como descontado de que va a haber un Call of Duty este año simplemente que por la pandemia habían sospechas de que tal vez no iba a haber nada pero ya hace poco se confirmó a través de filtraciones de que si iba a haber un Call of Duty este año esperar no más a medio año en teoría le tocaría a Infinity War sacar su versión puede ser pues algo de More Warfare no sé tal vez en plan de la saga como les comentamos el año pasado este nuevo Cold War su historia presentó un personaje de la saga Modern Warfare como que uniendo ambos universos así que podríamos ver no sé jugar con este y esta unión de saga de subsagas ver un un Modern Warfare o un juego ya de este de la de la saga Modern Warfare ya mezclando más con Black Ops ¿no? ah no vamos a ver con qué nos sorprende en este año si es que nos sorprende porque algunas veces también hemos visto que hemos quedado más más de lo mismo esperar que la sorpresa sea grata no sea una ingrata sorpresa eso esa es la palabra bueno y así hemos llegado al fin del episodio un episodio largo porque hemos tenido bastante que decir ya creo que cuando pasa una semana nos aguantamos y tenemos más más información al final por eso es que nuestros episodios son más larguitos de los esperados pero siempre es grato conversar de los videojuegos y poder pasarle toda esta información a todos nuestros oyentes ya saben como siempre pueden leer todas las notas de ProGamer en ProGamer.RTP o si no pueden ir a rtp.pe entrar a la sección de tecnología ahí va a estar ProGamer para que lean aparte de estas notas de videojuegos van a poder leer notas de anime últimamente estamos lanzando bastantes cosas de anime y también de lucha libre para los fanáticos de la WWE ya saben no lo olviden t.me slash ProGamerRTP en Telegram porque ahí nos da la facilidad de poder compartirle las notas al instante y de poder conversar sobre ellas así que ahí si es que necesitan un feedback inmediato pueden dejarnos sus preguntas o pueden dejarnos sus comentarios por ese medio yo me despido soy Leonardo y agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos en este episodio Fernando gracias por el pase en verdad chicos muy grato ha sido volver a juntarnos para grabar solo faltó y fue lo más que por motivos de fuerza mayor no se pudo juntar hoy día pero estuvimos ahí casi todo el equipo y nada bueno a mí en todo caso si aparte del podcast pueden leerme también notas análisis en blog más consolas que está en la web de rpp rpp.p entran a la sección blogs y ahí encuentran más consolas y aparte en facebook y twitter como más consolas y mi facebook perdón mi twitter personal es arroba fchukiyanki también pueden ahí escribir comentar y demás así que estamos ahí para siempre su servicio cuídense mucho y sigan ahí en cuidándose de casa nos vemos y también no se olviden de que pueden buscarme ahorita estoy tratando de hacer mi propio server de discos solamente para para conversar con la gente para que si estemos sepan cuándo voy a hacer streaming y me pueden buscar en el server de discos de maldito lag pero también pueden ver en los streamings de twitch.tv o también en el canal de youtube en youtube.com las lag maldito y lo bueno es que ahora justamente ya hubo ya hubo el nuevo humble bundle choice o sea que voy a ganar todos esos juegos que van a salir eventualmente o sea que más le vale que vengan para que así sacan sus juegos o gratis de pc lo bueno es que no hay mucha gente o sea que tiene más posibilidades de ganar no se olviden ganarse un juegazo por ahí algunas veces caigo de improviso a sus transmisiones de clockzinho para saludarlo por ahí siempre lo veo ahí con su gente gente ahí ah la gente ya tienes que venir later para jugar por parsec jugamos nunca descargamos parsec sí 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 un montón de cosas la vez pasada dijimos que íbamos a jugar un título de WWE y hasta ahora nada es que necesitamos más gente pues tenemos que ser cuatro y tenemos que ser cuatro que conozcan Eiffel pues que también tiene parsec hay que pasarle la voz que este pero Eiffel no sabe las luchitas tiene que ser alguien que acepta luchito hay que darle a Rey Misterio pues ya ya estamos ya estamos entonces gente muchas gracias por acompañarnos en este episodio y esperemos encontrarnos la próxima semana ya no quiero decirlo me da miedo ya nos vemos en un mes todavía seguro cuando ve no no con fe con fe estamos la próxima semana acá lo primero que vamos a decir es ya estamos todos vacunados ojalá ojalá al próximo episodio ya todos los los más esperados ya pasaron ya vamos a ser los más esperados del 2022 ojalá no ojalá no muchachos muchas gracias por acompañarnos y nos oímos la próxima semana chau 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 nos vemos chau todos somos gamers todos somos esports todos somos pro gamer podcast más 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 Gracias.